El gobierno ha entregado a la Cámara de Diputados el presupuesto federal para 2021, donde se establece que la riqueza que va a crear la sociedad para el próximo año es del orden de 4.6%, en tanto que para 2020 la caída del PIB es negativa de 8.0%. Esto implica que para el siguiente año vamos a tener un presupuesto con un ingreso menor a lo que se había contemplado en abril recién pasado. ¿Esto qué implica? Son tres ejes donde se va a instrumentar el gasto para el próximo año. Uno es el referente al gasto en salud, privilegiando dos aspectos importantes. Uno es la vacuna donde se va a invertir para que la población sea vacunada en torno a este patógeno. Y otro, el gasto corriente al sistema de salud pública. Otro eje es el referente a la educación, donde también se va a invertir en este importante rubro, ahora más que nunca que la educación está en modo virtual. Y otro aspecto es el referente a infraestructura, donde se va a invertir la inversión pública hacia dos grandes ejes. Uno, lo que es la infraestructura básica en puertos, carreteras, tenido férreo, telecomunicaciones. Y otro es la infraestructura energética, un plan que el gobierno está próximo a lanzar. Es decir, el presupuesto está dirigido hacia el gasto social, pero también es importante decir que ese gasto en infraestructura tiene un componente de orden político electoral, donde se va a privilegiar la inversión hacia las 15 grandes entidades, donde el 6 de junio habrá elecciones a la gubernatura de ese estado.